¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos días sin vernos las caras por el canal? Bueno, pues he decidido abrir una nueva sección de vídeos dentro del canal que se llamará Experiencias Maquineras. Serán vídeos sobre vivencias que he tenido por escuchar música máquina o por llevar ropa como esta. Y eso os demostrará que la máquina no está muerta y que aún quedamos muchos maquineros. Además, son situaciones que a lo mejor os han pasado a vosotros también y os podéis sentir un poco identificados. Serán vídeos de dos o tres minutos contando, pues como he dicho, alguna experiencia sobre el mundo de la música máquina. Así que aquí voy con la primera, ¿vale familia? Muchos de vosotros, los que seguís el canal, sabéis que hace unas semanitas me fui a Inglaterra. Pues nada, esto que era bien pronto por la mañana, me voy al aeropuerto vestido con esta misma camiseta y pasando el control de seguridad, me para un policía nacional y me dice ¡Tú! Y yo, ¿eh? En principio me puse un poco nervioso. Normalmente no llevo nada raro en la maleta, pero siempre impone que te pare la policía. Y me dice, esa camiseta del Ponaeri, me dice, está muy chula. Dice, el Ponaeri cerró ya, ¿verdad? Hace un tiempo. Y yo sí. Dice, es que no ha habido mejor sitio que el Ponaeri. Dice, los tres. Tanto Terrassa, Manresa como Bayburguina. Me quedé flipando. Un policía nacional ya, pues de sus 40 años, fuerte, así, serio. Y yo sí, sí. Dice, es que hoy en día sales y lo único que hay es reggaetón y es música. Bah, que no vale para nada. Yo digo, tienes toda la razón. Digo, mira, digo, aún de vez en cuando se siguen haciendo fiestas de música máquina y la verdad, que tienen bastante buena afluencia. Digo, somos pocos maquineros, pero bien avenidos. Y de repente me escucha otro policía nacional que está detrás. Y me dice, oye, de pocos nada. Que maquineros aún quedamos un montón. Que la música máquina es lo mejor que hay. Me quedé flipando. Y todo esto por llevar la camiseta del Ponaeri. Me eché unas risas con la policía nacional. Estuvimos hablando un ratito de música y de alguna experiencia que habían vivido ellos. Y nada, y me fui para coger el avión. Pero esto es lo que pasa por llevar ropa del Ponaeri. Hay mucha gente que se queda flipando y que le trae buenos recuerdos y que te habla de ello. Así que, es verdad. Aún quedamos muchos maquineros. Y ole por esa policía nacional maquinera que se merece, vamos. Un aplauso. Así que nada, ahí la tenéis mi primera experiencia. Espero que os haya gustado y os seguiré contando algunas experiencias graciosas maquineras que me han pasado por escuchar música máquina o por llevar ropa como esta, como os comentaba. ¿De acuerdo, familia? Pues nada, familia. Antes de que se acabe el vídeo, quería mencionaros un par o tres de cosas importantes. La primera de todas es que estoy preparando un vídeo enseñando unos vinilazos maquineros de los 90 increíbles. Así que si todo va bien, atentos la semana que viene al canal o como mucho la otra, porque voy a subir un vídeo enseñándonos vinilazos maquineros Remember increíbles. La segunda. Este viernes se viene una sesión super maquineros en el canal. Una sesión muy especial que seguro que muchos de vosotros disfrutaréis. Así que este viernes a partir de las 2 del mediodía, atentos, sesión super maquineros. Y por último, hace unas semanitas he abierto un grupo de Facebook llamado Remember Castefa, que os dejo igualmente la dirección aquí de abajo, en la descripción del vídeo, para aquellos todos que seguís el canal, que queréis seguir informados de los vídeos que voy a ir subiendo, de las cosas que voy haciendo. Y no solo eso, sino también lo más importante, sobre los eventos y las fiestas máquina que hay actualmente y en los próximos meses, así podéis estar informados de dónde podéis salir de música máquina y dónde poder disfrutar de música máquina. Así que nada, metoos ahí en Facebook, abrir el enlace y ala, a unirse al grupo y a disfrutar de la música máquina juntos. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo, merci por disfrutar con el vídeo y este pelado del Ponaerí se despide, así que nada, gracias familia. Vamos, próximas experiencias maquineras próximamente en el canal.